mini guía de contenido, espera ahí el número, mini guía número 4 de contenido importante, ¿cómo se desbloquean las lep quest? veamos, primero que nada quiero aclarar algo importante, si bien para poder desbloquear el acceso a las lep quest lo haremos mediante una main story quest de nivel 9, el nombre y ubicación de esta dependerán enteramente de la ciudad inicial que hayan elegido, ¿vale? recuerden que es hasta las misiones de nivel 15 cuando podremos salir y visitar las otras ciudades, y las tres líneas de misiones principales convergerán en una sola, mientras dependeremos de las líneas argumentales que se desarrollen independientemente en cada una de las ciudades, como pueden ser Gridania, Limsa Lominsa o Ulta, y le pegué al micro, perdón. Así que ahí les va el nombre y la ubicación de la misión principal de nivel 9 que deberán completar para tener acceso a la misión secundaria y así poder desbloquear el acceso a la slave quest. Para la gente que inició en Gridania, la main story quest en cuestión se llamará Spirit Hold Broken, ubicada en el mapa de Central Surround en las coordenadas 23.5, 19.9, y el NPC será Galfrid. Ya que hayan completado esa misión, tendrán acceso a la misión secundaria de nombre Leps of Pentbranch, ubicada en New Gridania en las coordenadas 11.7, 13.3, y el NPC será Guntrant. Vamos para los que iniciaron en Limsa Lominsa. La main story quest será Just Desert, ubicada en Midlanosea, coordenadas 25.6,17, con el NPC Steadwyrm. O algo así. Es este de aquí. Esto nos desbloqueará la misión secundaria Leps of Swift Perch en Limsa Lominsa Upper Decks, coordenadas 11,11, con esta micote. Y por último, para los que seleccionaron Ulda como ciudad inicial, tendrán que completar la main story quest llamada Way Down in the Hole, ubicada en Central Thundaland en las coordenadas 20.8,18.4, con el NPC Susumeda. Y posterior a esto, podrán realizar la misión secundaria Leps of Horizon en Ulda Steps of Null, coordenadas 12.1,9.1. Y el NPC en cuestión será Eustaz. Esas son las tres formas de desbloquear este tipo de misiones que podrán utilizar para el leveling de su personaje, ya sea para las disciplinas de la guerra o de la magia, su main class, o también como crafters y gatherers. Pero, una pregunta. ¿Todos los lab mates serán iguales? A ver, primero tendremos que encontrar a un lab mate, y estos podrán estar en algunos lugares con cristales de teleport, ya sean ciudades o asentamientos, diferenciándose entre ellos por el nivel y tipo de las misiones disponibles, ya que, por default, los lab mates que se encuentran en las ciudades tendrán más variedad de misiones en cuanto al nivel y el tipo. O sea que, con estos lab mates, los de las ciudades, podemos tener misiones desde nivel 1, tanto para pelear como para crafting y gathering. Cosa que, pues, en los lab mates de los asentamientos, podría no ser así, ya que podremos encontrar con que solo hay de nivel, no sé, 25, y solo para la guerra, o de plano en ese asentamiento con teleport, pues, ni siquiera hay un lab mate directamente, ¿vale? Cosa curiosa, porque al inicio del juego esto no era así, pero bueno, updates. Otra cosa a tener en cuenta es que, si bien prácticamente todos los lab mates tendrán misiones de pelea para, pues, nuestra main class, las de crafting y gathering… tienen truquillo por ahí. Pongamos de ejemplo mi crafter favorito, el Weaver. El guild de esta clase se encuentra en Ulda, ¿vale? Por lo que en los lab mates de esta región encontraremos las misiones para Weaver, cosa que en Gridania y Limsa, pues… directamente… NOPE. No habrá misiones. Ahora, para los Gatherers es un poco más random, ya que, por ejemplo, para Botanist, que es una clase que se toma en Gridania, sí podremos encontrar misiones en Limsa, pero no en todos los lab mates. En fin. El chiste es estar buscando, pero para crafting… mejor no pierdan el tiempo y búsquenla solo de dónde es la clase que quieran levelear. Así como el ejemplo que les di de Weaver, que es de Ulda, chequenlo con los demás. Y hasta aquí la explicación un poco más al fondo de este tipo de misiones para poder hacer leveling, que fueron… la SlipQuest. Muchísimas gracias por ver esta mini guía, y por acá te voy a dejar otras que igual y te pueden interesar. Así que, chicos, yo soy Tama, y nos vemos en la siguiente guía. Y en Twitch, sí, 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 o era al revés, no me acuerdo. Bye.